Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Explora FIFA abandonar Suiza. Raiders estarían cerca de ponerle nombre a su nuevo estadio. Amazon transmitirá la Premier League en bares de Inglaterra. Anuncian sedes de la Basketball Africa League. Aumenta 19% audiencia de ESPN en Fórmula 1. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Desde su escándalo en 2015, la FIFA encabezada por Gianni Infantino ha intentado por todos los medios revolucionarse y dejar atrás las grandes manchas que dejaron los casos de corrupción de la era de Josep Blatter. Los cambios en reglamentos del juego, la inclusión del bar y el gran impulso al fútbol femenil han sido el camino marcado por la nueva era del organismo. Y esta semana no fue la excepción, pues la FIFA se puso en el ojo del mundo con dos noticias. La primera, el aumento de 24 a 32 equipos del mundial femenil a partir de la edición de 2023. Sin duda el éxito obtenido durante la reciente Copa del Mundo, que culminó con el título de Estados Unidos, fue el aliciente perfecto para que el organismo tomara la decisión de expandir el torneo nuevamente, pues en 2015 había pasado de 16 a 24 países, lo que significa que en dos mundiales, la competencia habría crecido al doble. Hasta ahora, son nueve las naciones que han levantado la mano con el hambre de recibir el mundial en 2023, quienes tendrán que ajustarse a los nuevos requerimientos de FIFA tras el anuncio de la expansión. Por otro lado, el aspecto administrativo de la máxima autoridad del fútbol en el mundo podría también sufrir un cambio de aires importante. Y es que este fin de semana, el diario estadounidense New York Times publicó un reporte en el que indica que tras 87 años, la FIFA podría abandonar Zurich pronto. La principal causa que apuntaría a la necesidad de mudanza es la ley de Suiza y el problema que representa para la asociación al intentar contratar miembros de su staff provenientes de países ajenos a la Unión Europea. El reporte indica que fuentes cercanas a la FIFA vislumbran la posibilidad de que ésta pueda regresar a París, lugar donde fue fundada en 1904. Sin embargo, estarían tomando en cuenta varias opciones, fundamentadas en aspectos como la cercanía con un aeropuerto grande, así como facilidades que la ley de empleo brinde para contratar extranjeros. Uno de los pasos comerciales más importantes para el nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas estaría por darse. De acuerdo con un reporte de ESPN, la edificación de casi 2 billones de dólares podría cerrar un trato pronto con la aerolínea estadounidense de bajo costo a Legend Air, a pesar de que la misma habría negado en mayo su interés por llegar a un acuerdo con la franquicia de la NFL. El reporte indica que la aerolínea estaría muy cerca de sellar el acuerdo en el que estarían pagándole a los Raiders 25 millones de dólares por temporada durante los próximos 20 años. La aerolínea está en busca de limpiar su nombre, tras ser publicada una investigación en la cadena CBS, donde se dejan ver sus problemas de operación, levantando desconfianza en la seguridad de sus vuelos. La empresa Amazon se unió a la cadena de televisión británica BT Sport para crear el Amazon Premier League Pass, que será comercializado para su uso en bares y restaurantes de Inglaterra. Este servicio llegará hasta los tradicionales pubs ingleses. Se estima que con los derechos de comercialización, esta nueva alianza permitirá transmitir un total de 200 juegos de Premier League por temporada durante los próximos 3 años. El costo comercial reportado para obtener este servicio oscila entre los 122 y 730 dólares, dependiendo del tamaño y aforo del establecimiento que lo adquiera. La primera liga fuera de Norteamérica operada por la NBA, en alianza con la FIBA, encontró su lugar en el continente africano, la Basketball Africa League, que presentó esta semana las ciudades que servirán como sedes para los 12 equipos que integrarán este nuevo proyecto. Un total de 7 ciudades, a lo largo y ancho del continente, serán la casa de esta nueva liga que arrancará en marzo de 2020. El Cairo, Egipto, Dakar, Senegal, Lagos, Nigeria, Luanda, Angola, Rabat, Marruecos, así como Monastir o Tunis, Tunisa, serán las 6 ciudades que recibirán los duelos de temporada regular y primera ronda de playoffs. El Final Four y la gran final se jugarán en Kigali, Ruanda. Además, fue anunciado que las empresas de ropa y artículos deportivos, Jordan y Nike, se convirtieron en los primeros socios comerciales de la Basketball Africa League. La carrera por aumentar sus niveles de audiencia parece estarle saliendo bastante bien a la cadena norteamericana ESPN, tras reportar un 19% de crecimiento en su oferta de Fórmula 1 durante la última temporada. La cadena televisiva, propiedad de Disney, obtuvo un promedio de 571.000 televidentes en su oferta de carreras durante 2018, año en que adquirió los derechos de las series del deporte motor. Para esta temporada, ESPN reportó una media de 679.000 espectadores durante las 11 carreras que transmitió, obteniendo un aumento en 8 de ellas con respecto al año anterior. El Gran Premio de Alemania resultó su evento más visto del año, con una cifra récord de 688.000 televidentes. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.